Un intenso año de trabajo ha tenido el Centro de Investigaciones del Deporte Cubano para enfrentar los retos de una temporada típica, con la presencia de Cuba en varios eventos multidisciplinarios. Ahora, para los Juegos Panamericanos, se han redoblado los esfuerzos en cuanto a la tecnología. Hemos logrado, fundamentalmente, el desarrollo de nuevos software, específicamente una suite de inteligencia deportiva, que se articula con sus sistemas de monitoreo de todas las pruebas que hacemos en el centro, que se articula con un sistema de estudio de lo contrario, y ya, en este caso, concretamente, logramos el desarrollo completo en el deporte boxeo, que ya fue expuesto en la primera ofera internacional del deporte. Estamos desarrollando una nueva línea de investigación en el área de las neurociencias, específicamente en el estudio del sistema nervioso autónomo y del aparato vestibular a partir de la adquisición de nuevas tecnologías con producción nacional. Y, como impacto más importante, podemos destacar la asesoría metodológica que hemos brindado a lo largo de la temporada en la preparación especial de Fuerza y Potencia del triplista Christian Nápoles, que, bueno, logró un resultado relevante con su marca personal en el Campeonato Mundial de UAP en 2023. Valiosa ha sido también la inventiva de los especialistas para los Juegos Parapanamericanos en los deportes de paratletismo, para tawandot, para badminton, para judo y para natación. Hemos realizado estudios en cuanto a estos deportes, estudios geomecánicos, estudios sinantropométricos, estudios cardiológicos, estudios de esfuerzo máximo, de potencia de miembros inferiores, con vista a los resultados que se esperan obtener en estos próximos venideros Juegos de Chile. A siete años de fundado, el Centro de Investigaciones del Deporte Cubano sigue apostando por la ciencia y la innovación. Angélica Arce, Montero Especial, Parideas Multimedios.